Bienvenidos a Estilocracia, amigos, visitantes y estilócratas. Miren, después de 50 años en la moda, el legendario diseñador Jean-Paul Gaultier se retiró. El diseñador anunció su retiro a través de Instagram el 17 de enero de este año, en el que dijo que su show de alta costura durante la Semana de la Moda de París sería el último. Así que para conmemorar a uno de los diseñadores más rebeldes y únicos, hablaremos de este gran diseñador en el video de hoy. Historia Jean-Paul Gaultier comenzó su carrera en 1970 como asistente de diseño en Pierre Cardin antes de ir a Jean-Patout y luego crear su propia etiqueta en 1976. Uno de sus momentos de moda más infames fue cuando diseñó un sujetador de cono para Madonna para su gira Blonde and Vision en 1989. En julio de 1999, Hermes invirtió 15 millones de dólares en su negocio como parte de un acuerdo que Gaultier describió como un matrimonio soñado. En 2003, asumió el papel de director creativo en Hermes, sucediendo a Martin Margiela. Diseñó vestuario para The Cook, The Thief, His Wife and Her Lover de Peter Greenaway, Kika de Pedro Almodóvar y Quinto Elemento de Luc Besson. Gaultier ha sido galardonado con el título de Chevalier, uno de los más altos honores de Francia. Presentó su colección final para la casa de Hermes en París en 2010, en las presentaciones de primavera de 2011. Distinción Paródico, habilidoso y con un muy buen sentido del humor. Aunque técnicamente brillante, Gaultier siempre se ha deleitado en parodiar el establecimiento de moda con gran éxito. Ya sea una colección cubierta con estampados de camuflaje o David Beckham con un pareo, él sabe cómo reírse por última vez. La carrera de Jean Paul Gaultier ha sido poco convencional, poniendo su mano en todo, desde el sujetador de cono que diseñó para Madonna hasta la alta costura de alto calibre. Subyacente a sus exhibiciones excéntricas y teatrales, hay una dedicación a la confección brillante que le valió el título de director creativo de Hermes. Ahora escuchenme, si este video les está gustando, denle like, suscríbanse al canal para más contenido de moda y no olviden activar la campanita. Gaultier fue un enfant terrible, etiquetado como el enfant terrible por la multitud de la moda francesa. La personalidad vívida de Gaultier y el uniforme de una camisa de rayas betonas, cabello peróxido y a menudo una falda escocesa, son inextricables con su marca. Una vez dijo que no hay un tipo de belleza, sino que hay muchos tipos, y que si las casas de moda se ocupan de solo uno, él se hizo cargo del resto en su carrera. Incluso si era un tipo de belleza excéntrica, rara o hasta fea y grotesca, era por eso el chico malo de la moda. Reconocido por sus diseños inspirados en lencería y por impulsar afuera las normas de género, diseñó el vestuario para muchas películas y espectáculos de teatro, un genio creativo y rebelde, un gran diseñador que dejó al mundo de la moda con su imaginación, formas y sentido del humor. Si este video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Síguenos para más contenido en Instagram y Facebook. Subimos nuevos videos todos los días. Suscríbete y activa la campanita. Hasta la próxima, amigos.